Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a comentar los cambios de equilibrio que han sido anunciados hace muy poco y van a entrar hoy mismo. Van a entrar a las en punto, a la próxima hora en punto de cuando estoy subiendo yo este vídeo. Y es que, bueno, un montonazo de nerfeos, un buen puñado de buffos también y muchísimas cosas muy toches. Ha cumplido bastante Blizzard en cuanto a que quieren bajar bastante el nivel de poder y por tanto muchas de las cartas más fuertes la han nerfeado. Ya han hecho muchos cambios que yo pedía muy fuertemente durante mucho tiempo, los que me seguáis habitualmente los sabréis de sobra. Y estoy bastante contento en líneas generales, ojalá que sea suficiente y ojalá que cambie bastante el juego. Reno, llanero, solitario, lo suben a nueve cristales de maná. Pero no solo eso, sino que todas las cartas Highlander de tierras inhóspitas, duelo en las tierras inhóspitas, van a cambiar ya no al mazo actual sin duplicados, sino al mazo inicial de la partida que sea sin duplicados. O sea, me parece absolutamente genial este cambio. Por las dos cosas más evidentes. La primera, que probablemente en la que se fije la mayoría de la gente, es que ya cosas como, por ejemplo, Caballero de la Muerte pestes, ya no countea a los mazos Highlander. Da igual cuántas pestes meta un DK, que Reastrasta, Doctora Jolidae, el espíritu de las tierras inhóspitas, Kurtrus, Brambarba Bronze y el propio Reno, van a estar siempre activados si tu mazo inicial fue sin duplicados. Y la otra parte, que para mí es más importante aún, es que ya se acaba el cachondeo, lo que para mí era bastante tóxico o negativo, ya que eran mazos más bien indeseables en su mayoría de casos. Y es que se acaba el hecho de llevar unos cuantos duplicados, o incluso muchos duplicados, porque llevaba 100.000 millones de motor de robo, y luego además llevar a Reno. A Reno, y en caso de algunos guerreros, llevar a Brambarba Bronze, ¿no? Eso ya se acaba también, y para mí es la mejor noticia de todas. Reno es una carta con un efecto extraordinariamente potente, y debe de estar acorde su nivel de poder a la creación del mazo inicial. En el gesto moderno es muy fácil robar 100.000 millones de cartas, más aún para Guerrero, por ejemplo, o para Chamán, sobre todo Guerrero, ¿no? Con el tótem nuevo, el acólito malas réplicas, bloquear con escudo, etc., ¿no? Y resultaba muy fácil y cero castigo llevar al Reno. Incluso un brujo ruleta de la muerte, por ejemplo, tirado a la ruleta, tenía Reno activo también, ¿no? Pues que Reno cumpla, digamos, su objetivo inicial, que yo creo que es su objetivo de diseño inicial, que es fomentar los mazos Highlander, los mazos sin duplicados, y que no sea una herramienta de más abuso aún para los mazos, incluso más injustos, que se dedican a robar todas las cartas, vomitar todas las cartas, y ganarte con condiciones de late gain absolutamente rotísimas, como eran, pues, Odín, el Bran, o incluso con Brujo la propia ruleta de la muerte, ¿no? Que te ponía el contador. Así es que para mí, increíble. ¿Vale? Esto es un nerfeo por el coste de maná, pero el hecho de que cambie a mazo inicial frente a mazo base es un cambio, no es ni siquiera ni nerfeo ni bufo, ¿vale? Es decir, el resto de las cartas de clases, Jolidae, Bran y demás, no se considera nerfeo ni tampoco se considera bufo, porque en algunos casos será nerfeo y en otros casos será bufo, ¿vale? Desde mi punto de vista y para la mayoría de las clases, honestas Highlander, pues será bufo, pero para otros casos sí que será algo de nerfeo, como por ejemplo podría ser un guerrero Bran, ¿no? Así es que muy contento, pedía esto yo desde hace mucho tiempo y me parece increíblemente bueno que lo hagan. Y además, Reno, un turno más tarde, que era también un poco de bastante cachondeíto el Reno, ¿no? El Reno, el efecto muy poderoso, aunque seas incluso un mazo Highlander honesto, un efecto muy poderoso. Así es que contentísimo. Y luego de Capestes, que ya llevamos dos expansiones y media, en la que ya es un mazo bastante popular, sobre todo en rangos medios bajos, y ya era un poco pesadilla, ¿no? Que literalmente, porque existe ese arquetipo, el arquetipo Highlander puro esté profundamente castigado, ¿no? Que no puedas jugar Highlander puro porque ya insta pierdes contra de Capestes, ¿no? Pues creo que eso también está bien. De hecho, os adelanto ya que no va a haber ningún nerfeo a Caballero de la Muerte, Pestes, pero claro, este cambio es un nerfeo indirecto. Así es que, bien. Para mí, muy bien. O iré poniendo la barrita deslizadora, todos los saltos, si no se me olvida, ¿vale? Ciliax, el Ciliax Deluxe 3000, matan al mazo de Pícaro Ciliax, porque quitan el sigilo al módulo de Virus. Así es que, sin el sigilo ya, fijaos, elusivo, venenoso, renacer, quitan el sigilo. Sigilo permanente, incluso sigilo por un solo turno, era muy tocho. Entonces, básicamente, esto es matar el mazo por completo, lo cual me parece otra vez estupendo, porque era un mazo cero interactivo. Subí el mazo hace relativamente poco. Quien no esté convencido de que esto era un mazo súper tóxico y cero interactivo, que se pase a ver ese vídeo, y era totalmente ridículo. Y sí que es verdad que en algunos escenarios, el que no tuviese sigilo el Ciliax puede ser poco o nada relevante. Pero la idea es que la consistencia global del mazo pierde mucho, porque ya en muchos enfrentamientos, donde sí te rentaba mucho dejar Ciliax base uno o dos turnos en sigilo, sin magnetizar ni nada, era... ya eso lo pierdes. Entonces ya estoy bastante convencido de que este mazo va a morir por completo, porque ya va a ser bastante más coin flip jugar este deck, ¿no? No como antes, que era muy consistente. De hecho, le suben un puntito de la vida, ¿vale? Le suben un puntito de la vida para que sea, pues eso, más interactivo al no tener sigilo, pero igualmente el antiechizos y el renacer sigue estando ahí, que bueno, el renacer no le tiene nada que ver con la vida, pero que siga siendo un módulo interesante, aunque probablemente vaya a dejar de jugarse por completo. Cosa que creo que está bien, insisto, porque es que hay cosas que no todo tiene que ser jugable, porque lo más tóxico y poco interactivo es que además... es que hace honor a su nombre, virus, módulo virus. Lo más virulento está bien que no sea viable. Así es que otro gran acierto, fantástico. Bien, bien. Siguiente carta, guardiana de luz de gas. La incrementan a un cristal de mana. Este efecto de Finlay, por así decirlo, solo que era particularmente poderoso con el gigante de relojería. Lo vimos sobre todo en los primeros días de expansión, donde muchos mazos con gigante de relojería fueron muy jugados, poderosos, particularmente el pícaro miracle, y diría yo que esto es más nerfeo directo al pícaro miracle, cosa que para mí también está bien, ¿no? Porque este mazo era en turno 4, te zampaba varios gigantes de relojería 8-8, el spell de 8 de mana épico que te sacaba dos costes 4 aleatorios, y luego también podías hacer Crazy Breakdance para otro 8-8, el proyeccionista astral y tal. Entonces, pues, todo se retrasa a un turno, lo cual es estupendo. Bajar el nivel de poder, bajar los turnos explosivos, lo de que en turno 4 o 5 la partida se acabe, que es justamente lo que en el vídeo de ayer estuvimos comentando, que los propios desarrolladores de Hearthstone decían que querían evitar, ¿no? Que las partidas fuesen tan... Las jugadas tan explosivas o las cosas tan súper rotas que ya se frene bastante. Y un cristal de mana, por supuesto que se va a notar muchísimo y me alegro. Y me alegro enormemente. Que también podéis pensar que esto es también muy importante para el guerrero Highlander por el Zogrun. Pero es que, amigos, también ha nerfeado Zogrun, así es que, aunque no hubiesen hecho este cambio, el guerrero Highlander con el Zogrun igualmente se veía muy afectado. No, no os voy a adelantar demasiado. Pero si no lo fuera, pues también afectaría a ese deck. ¡Luego! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡El aceite de serpiente! ¡Lo suben a un cristal de mana! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Principal nerfeado, Mago Sif. Efectivamente. Principal nerfeado, Mago Sif. Y en general, todos los mazos en general que utilizaban el aceite de serpiente, el vendedor de milagros. El nerfeo es un nerfeo directo a vendedor de milagros, ¿vale? De hecho, podremos desencantarse esa carta por su coste de creación. Pero es un bufo a la vendedora de aceite de serpiente que, para quien no se acuerde, bueno, mientras que se me abre el Hearthstone porque no va a lo de la biblioteca de Hearthstone, os comento. Esto me parece brutal, primero, porque la carta era muy fuerte, el vendedor de milagros, y la de coste 4 era también basura, que va a seguir siendo basura, pero ya no tanto. Y, sobre todo, por coherencia interna de la carta. El vendedor de milagros es el perfil de un estafador y lo que te da es un producto que te lo vende como milagroso y en realidad no sirve para nada, que es el aceite de serpiente. De hecho, el propio aceite te lo dice ahí. Esto parece inútil en la última frase del todo de la carta e inflige cero puntos de daño. La idea es que lo puedes comerciar como que le pasas la estafa a otro, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que efectos prácticos en el mundo real, en la práctica in-game, era bastante útil ese aceite de serpiente. Primero, porque el vendedor de milagros un 1 de maná 2-2 está bastante bien. El que te dé un bichito a la mano de una cosa a la mano de último aliento era bastante útil. Y luego, y más importante, que ese hechizo, al ser un hechizo que infringe daño, daño cero de base, pero daño, escala con daño de hechizo. Y sobre todo con Sif, una vez que han lanzado las 7 escuelas de magia, pues era por cero de maná 7 daños por la putísima cara. ¿Qué juegas encima de todo reverberaciones a Sif? Pues era 14 daños por cero de maná. Y el cero de maná era muy relevante. Vale, aquí tenemos la carta, que es que en español es brebaje de culebras. En fin, aquí lo tenemos. Esta carta se verá bufada porque esto te lo mete al mazo del oponente. Mete ya dos de estos al mazo del oponente, que era carta de arena. A priori, supongo que esta carta estaba pensada un poquito para comtear los mazos Highlander, pero al ser el último aliento y coste 4 era totalmente injugable. Seguirá siendo lo injugable. Será un poquito mejor para arena, que en arena ya era bastante buena porque lo haceis, lo prebajes, nunca los querías para nada. Pero esta carta es que estaba en todos los decks. Uno de maná, dos, dos. Está muy bien. Luego esto lo vas a comer... Esto va a tu mano. Si esto fuera tu deck, entonces ya esta carta debería que está balanceada o directamente débil, ¿no? Pero es que esto te lo daba a tu mano. Entonces luego lo podías comerciar para otra carta o directamente ese hechizito por cero de maná con daño de hechizos. Un poquito para los chamanes naturaleza también, aunque no acumulaban mucho daño de hechizos. Para los... Para los... Para los mavos Sif, sobre todo. Muy importante porque eran muchísimo daño de hechizos. Incluso para otros mazos muy agresivos, yo que sé, el activar lanzar hechizos te daba por cero de maná tus sinergias de activar hechizos, que si algunas para cazador, demon hunter nagas, muchas cosas, ¿no? Entonces esta carta estaba sencillamente rota y era una cosa que yo decía desde hace mucho tiempo que estaba rotísima. De hecho, esta carta que en principio le das dos de estos a tu oponiente es como ya vamos viendo que el diseño original de esta carta es que esto fuese como una estafa, como algo inútil. Y para nada lo era, era demasiado poderoso. Así que por fin, sí, por fin, menos mal, gracias Blizzard, has tardado más de lo que me gustaría, pero lo has hecho. Aceite de serpiente nerfeado y el principal dañado mago Rainbow. bien, 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 bien. Siguiente cambio, ruleta de la muerte. Lo que hace ahora es que a efectos prácticos, entiendo yo, a efectos prácticos tardas un turno más. ¿Por qué? Porque la ruleta de la muerte actual empezaba el contador en tu turno. Entonces, en lugar de ser cinco turnos, eran como si fueran cuatro, ¿no? Porque juegas la ruleta, terminas tu turno y ya empezaba por cuatro turnos, ¿no? Pues lo que hace es que ahora la ruleta cuenta al inicio de tus turnos. De tal forma que juegas la ruleta, pasas turno, no pasa nada y cuando te vuelve a tocar al principio de tu turno, ya el contador baja a cuatro, lo cual tiene bastante más coherencia interna una vez más. Se ve más visualmente lógico, más claro, ¿no? A mi rival, conforme le vayan tocando los turnos, va bajando, ¿no? Además, que qué sentido tenía, ¿no? Que la jugase inmediatamente, pasase un turno, no era muy lógico, ¿no? Así es que, la ruleta, pues, tu rival tendrá cinco turnos disponibles a efectos prácticos, lo cual es como más lógico, tal. Es un nerfeo que al parecer esta carta, pues, a efectos prácticos probablemente fuese demasiado poderosa y lo más importante aún, son condiciones de late game muy poderosas que justamente toda la chapa que nos soltó ayer Blizzard, ¿no? De que las condiciones de late game que cambian drásticamente el ritmo de la partida son demasiado relevantes y por mucho que yo sea brujo en Joyer y me encante brujo y me encante además este tipo de mazos que llevan este tipo de cartas, si todo sea por bajar el nivel de poder del juego en general, contentísimo de esto, no me duele lo más mínimo, ¿vale? porque yo siempre es cuando me ha venido a mí gente sobre todo en los directos a decirme Filin, que sepas que la ruleta estaba muy fuerte no sé qué digo yo y yo no te digo que no esté fuerte pero es en mitad de la tabla de las 15 cartas más importantes a nerfear por así decirlo, ¿no? Pues bueno, como han nerfeado una absoluta barbaridad de cartas, como las cosas más prioritarias sí las han nerfeado, me parece lógico y totalmente aceptable de que esta carta que no era tan importante pero probablemente era necesario le cambien además más lógico, ¿no? y pasaba algo hay algo que no me gustaba nada de esta carta totalmente estético y estúpido que es que cuando mi rival sabía que me iba a ganar por la ruleta yo le daba a finalizar turno y era en plan de bueno tío dale tú a finalizar turno para que me mates con el efecto de la ruleta y el tonto del culo pesado como buen niño rata que hace BM no terminaba el turno hermano le das finalizar turno se acaba el game ¿qué haces? ¿por qué no le das a finalizar de turno? que veamos la animación de la ruleta eres pesadísimo eres tontísimo pues bien ahora si sabes que vas a morir sí o sí por la ruleta le das a finalizar turno tú e inmediatamente se activaría la ruleta una tontería como una catedral pero es que para mí esas cosicas de a nivel de gameplay de básico de ver que se vea bien que sea coherente las cartas internamente a mí eso me gusta me gusta este juego no solo por las carticas ¿vale? no solo por el big brain sino también por lo que se ve ¿quién sabe cómo se deletrea sin a Sarri? nadie este tipo de cosas para mí son importantes entonces bien también ahora ya los niños ratillas que te ganaban con la ruleta le doy le voy a dar a finalizar turno y me va a ganar la ruleta y yo voy a decir bueno he perdido por ruleta está bien y ya continuando con brujo y para mí el cambio más claramente necesario que es que estaba rotísima la carta la ubicación de brujo la forja de voluntades le suben a un cristal de mana totalmente lógico era una carta absurdamente rota y te daba un turno 4 totalmente explosivo tirabas esto en turno 3 y en turno 4 sacabas tu pepino tu anubisad 7-7 provocar ahora el pacto en el callejón oscuro con el diablillo ese algunos mazos muy de nicho el gigante montés etcétera o incluso cualquier coste 4 que te vaya bien por curva el 5-7 de barriles de lodo el 4-5 incluso las cartas de excavar el brujo ahora pain este nuevo cualquier bichito más o menos grande pues ya ese tipo de cosas además es que lo de retrasar un turno es muy bestia el cambio y una vez más al igual que como con pícaro miracle y todo eso se retrasa un turno las mesas gigantes pícaro miracle es lo que habíamos dicho de la guardiana luz de gas que en turno 4 ya hacía gigante de relojería múltiples y cosas así y te ponían varios bichotes en turno 4 pues esto más de lo mismo así es que totalmente lógico totalmente razonable y pues bueno ya no van a ver tantísimas estadísticas locas y sobre todo el hecho ese de tengo ubicación en turno 3 media partida ganada no la tengo bueno pues va a tocar remar un poco ese tipo de cosas tan polarizadas se cortan así es que lógico y razonable y ya para terminar con brujo con vamos con la carta de brujo pain en específico que ahora mismo pues parece que está bastante bien que era precisamente otra de esas cartas que fomentaban pues esos turnos 4 super explosivos que es el horror encarcelado esta carta de titanes que se descontaba por cada punto de daño que tuvieses hecho en tus turnos y lo hemos visto recientemente que este mazo ha pegado una explotada brutal que en el master tour se vio mucho y todo eso y era pues que por 0 de mana un 5-5 relativamente fácil pues ahora no ahora va a ser un 4-4 menos estadísticas se va a notar probablemente el brujo pain siga siendo jugable pese a que han nerfeado la ubicación y esta carta a lo mejor renta jugar sin ubicación creo que ya había ante algunas versiones sin ubicación con todo el kit de fatiga así que a lo mejor puede que funcione sin ubicación pero bueno totalmente lógico totalmente razonable lo que queremos es evitar turnos 4 explosivos de muchísimas estadísticas que sea literalmente los turnos de hiperagro por así decirlo los turnos esos que eran totalmente inabarcables responder es curioso porque brujo creo que es la única clase que recibe 3 nerfeos directos y cualquiera diría que brujo es la clase más rota del juego pero bueno luego zarimi esta estaba clarísimo que estaba súper roto ya era de los más fuertes del metajuego y si nerfeaban todo tenían que nerfear esto porque si no ya iba a ser un despropósito zarimi una vez por partida tomas un turno extra si has invocado otros 8 dragones antes eran 5 ahora son 8 son 3 más 3 dragones más es muchísimo es en el mejor de los casos 1 o 2 turnos menos más que te tienes que tomar para poder jugar zarimi antes zarimi eran bastante fácil en turnos 6 incluso en 5 algunas veces en turnos 6 tenerla activa y te generaba una ventaja brutal si no es que era letal ya directamente pues ahora ya con 2 turnos más mínimo además 8 dragones casi seguro que tendrías que empezar a utilizar el dragón de 8 de maná miniaturizar último aliento se ralentizaría muchísimo el deck lo cual me parece guay me parece que sigue asistiendo zarimi porque tampoco que sea una cosa súper mega espectacular es a no ser que sea para atracar y y bien 8 dragones bastante significativo correcto lo veo a la altura de todo lo que estamos viendo hasta ahora en cuanto a deca dos cartitas que además van muy orientadas a nerfear deca rainbow lo veo totalmente lógico y además son las cartas de limpieza absurda brutal de deca rainbow en el artículo que vimos ayer decían que estaban muy eficientes las limpiezas de nariz en general que era por eso que o jugabas hiper agro o ya tenías que jugar a condiciones de late game de combo brutalísimas lo de jugar mid range bichitos a mesa y todo eso eso olvídate ¿no? pues precisamente tocan estas dos cartas de deca rainbow que eran limpiezas de mesas brutales y los de desesperación o como se llame este de que se utilizaba en deca rainbow que era casi un profanar o a veces mejor le suben a un cristal de mana de uno a dos cristales es un cambio muy bestia el doble de mana mucho menos flexibilidad sobre todo porque además combaba bien con poder de eres ¿no? aún así probablemente siga siendo una carta muy buena y jugable y luego el socio de meter veneno el socio de meter veneno a turno muerto buena sinergia con los reclutas de último aliento y sobre todo con los gnomos de tres de mana que era una limpieza muy bestia era un combo muy bueno para turno seis hacías este hacías los gnomitos y pa'lante ¿no? pues ahora ya el cachondeo va a ser mucho más lento un turno más me parece totalmente lógico y razonable así es que bastante bastante lógico la verdad me parece muy bien y en cuanto a guerrero esta carta nerfeada por segunda vez esterilizar esta cartita que es un área muy bueno muy tocho la limpieza era la cantidad de armadura que tuvieses de daño de mesa entonces era una limpieza muy eficiente si lo forjabas te daba tres de armadura extra primero para que mínimo para limpiar fuese tres ahora forjar la armadura es cuatro así es que el forjar es mucho más tochillo pero es verdad que el forjar se había vuelto también muy relevante por la carta nueva de la expansión que es la de las gafitas básicamente había hecho que ya pues no fuera para nada necesario tener que jugar el forjar primero entonces el retrasarle un cristal de maná teniendo en cuenta que ya tenías la cartita esta de las gafas pues bastante lógico y sobre todo eso que es que el limpiar por la putísima cara toda la mesa claro tenías cero de chapa te ponías esto por seis y ya limpiabas todo con el esterilizar aparte pues bastante fácil que sea limpiar toda la mesa tal entonces el guerrero control estaba ya demasiado fuerte y eficiente de hecho cuando salió la carta salió por cuatro la nerfeadora enseguida pues estaba rotísima y sigue siendo muy fuerte así es que bien lógico para mí y está bien que las áreas no sean tan hiper eficientes como lo son hasta ahora por eso los dos nerfeos de DK y siguiendo con esto tenemos prueba de fuego también otra de las cartas más rotas de guerrero hasta ahora que ha estado durante muchísimo tiempo dominando que recordemos que originalmente costaba siete la bufaron a seis cristales porque guerrero estaba muy fuera del meta y joder si se ha metido guerrero en el meta se ha vuelto totalmente abusivo hasta durante mucho tiempo esta carta dominando incluso en los guerreros en Furecer se utilizaba esto porque era muy bueno y ahora vuelve a su origen a siete cristales de maná esta es otra carta muy buena antiagro pues bien le han debilitado a guerrero las dos cartas más fuertes antiagro así es que no tocan directamente a Odín pero esterilizar prueba de fuego la nerfean a un cristal de maná muy fuerte eso y el reno llanero solitario ya no le renta llevarlo así es que puede seguir jugando guerrero Odín pero va a ser un mazo mucho más débil lo cual para mí bien y ya luego para terminar con guerrero tenemos al Zogrun al maestro de artificiero Zogrun este o como se llame que el grito de batalla es similar mete las tres TNTs pero muy importante esto las TNTs se meten al mazo del rival no se meten en tu deck sino que se meten al mazo del rival así es que ya lo de jugar este y luego inflarte a robar cartas o que no tenías prácticamente cartas y te robabas todas las bombas se acabó ahora se meten al mazo del rival por lo que el rival tiene cierto control en cuál es el ritmo en el que se roban las bombas originalmente cada carta era bastante mala pero con los guerreros Highlander actuales con el Bran y todo eso se ha ido viendo que ya era muy abusivo que jugabas esto te inflabas a robar con diferentes cartas de guerrero y seis bombas que sacabas quitabas toda la mano todo el mazo a toda la mesa al rival era brutalmente eficiente ahora sigue siendo un efecto muy positivo pero tienes que pagar un gran precio que es que sea el rival quien robe las cartas así es que otro cambio que para mí era muy acertado aparte era una mecánica muy frustrante el ver cómo se volatilizaba tu mano tu mazo y tu deck y tu mesa básicamente bien también bien también lógico los guerreros este es más bien orientado a nerfeo a guerreros Bran y el de reno más bien orientado al guerrero Odin y aparte las otras dos cartas que le afectaba a todos los mazos lógicamente así es que guerrero que era también un poco villano del meta muy nerfeado perfecto y en cuanto a chamán cómo no cómo no iban a nerfear esta carta probablemente la carta que es más problemática hoy día en el juego al menos en rango alto de leyenda en el Master Tour se vio le habilitaba letal en turno 5 era un sinsentido el nivel de poder de esta carta actualmente destello de relámpagos o como se quiera llamar en español por 3 de mana robas una carta y tu siguiente turno todos los hechizos de naturaleza costaban un cristal menos te daba unos turnos de abuso de cristales de mana absolutamente absurdo y con eso te ayudaba a matar al oponente la mayoría de partidas pues el origen principal del problema le suben un cristal de mana y de 2 a 3 se nota mucho ahora ya antes era relativamente fácil hacer en turno 4 o 5 doble carta de esta ahora ya es muy difícil hacer doble carta de esta vale y y con solo una pues también puedes pero el mazo se ralentiza un montón lo cual perfecto totalmente lógico de hecho hasta me da un poco de miedo de que el mazo siga siendo jugable con eso te lo digo todo pero bueno probablemente ya se vuelva en un mazo mucho más de nicho mucho más de top altísimo de leyenda ya de enfermitos mentales puros y duros y en rangos intermedios de leyenda ya no esté tanto así es que bueno bien y no es la única carta de abuso de cristales de mana de chamán naturaleza que nerfean sino que también esta estruendo de relámpagos a un cristal de mana más esta carta era muy fácil bajarla a 0 cristales de mana porque se descontaba por cada otra carta de naturaleza que hubieras jugado ese turno pues ya era área o sea era tanto daño al héroe enemigo como limpieza toda la mesa con sinergia de daño de hechizos pues esto también le suben un cristal de mana así es que entre la otra carta y esta pues el mazo va a bajar bastante lo cual lo agradezco mucho y menos mal y gracias y aún así tengo un poquitín de miedo de que siga siendo el mazo demasiado potente pero bueno muy bueno la verdad muy contento con estos dos cambios y ojalá sean más que suficientes y por supuesto no podía un parche de cambios de equilibrio acabar si no fuese con un nerfeo a cazador como no va a ser nerfeado cazador por favor pero este nerfeo es de los más lógicos por muchísimo el parque este de la jungla la ubicación nueva de cazador le quitan un punto de durabilidad era buenísima esta carta 3 de durabilidad por 2 de mana un punto de daño por cada bestia era muchísimo balúe sigue siendo igual de rápida pero le meten no sé qué nerfeo habría sido más duro si más un mana o este o menos uno de durabilidad no lo tengo nada claro más o menos parecidos los dos probablemente este es el más duro yo creo que la durabilidad era más importante que el mana pero bueno igualmente pues eso nerfeo durillo tiene sentido ya que han bajado el nivel de poder de todo en cuanto a tempo va a seguir siendo igual de efectiva pero sí que es verdad que ya el que te maten solo con esto ya pues no va a ser para tanto y teniendo en cuenta que bajan el nivel de poder de todo pues esto está bien aún así cazador lo recuerdo una vez más en rangos medio altos no es buena clase de hecho en el master tour último hubieron 0 jugadores que llevaron cazador al igual que paladín pero en rangos medios bajos sobre todo de bronce a diamante es una clase muy jugada al igual que paladín porque son clases que no son difíciles de jugar bien y castigan mucho a los jugadores que juegan mal otros mazos que en teoría son mejores pero como los bajan a jugar mal porque por definición son peores jugadores por eso están de bronce a diamante no en leyenda entonces son clases son noob clases por así decirlo en el sentido de que los jugadores novatos sacan buenos desempeños en partida jugando estas clases y encima de todos sus rivales no les castigan el hecho de jugar clases más débiles en teoría así que bueno está bien para que el ecosistema de rangos medios bajos tampoco sea ya el imperio de los cazadores pero que tampoco sea una cosa ya súper exagerada bien on point además que es lógico que la carta en sí misma estaba fuerte la verdad y ya con esto terminamos los nerfeos a estándar y vamos con los nerfeos a salvaje que no lo voy a comentar mucho porque en este canal no jugamos salvaje pero sí que sigo un poquito la estela y esta carta que era de las cartas que más han dominado el metajuego de salvaje que más han sido uno de los villanos de salvaje durante muchísimo tiempo los jugadores de salvaje lo pedían pero a unos niveles estratosféricos la misión de un goro de mago la nerfean la nerfearon ya antes a que aumentase la cantidad de hechizos necesarios era muy fácil repetirlo casi indefinidamente con brar bar bar 11 con el con el mago este de 9 de maná y tal en fin que era muy fácil tener turno infinito y ganar con esto pues ahora el hechicito este el toma un turno extra lo limitan a solo una vez por partida bastante lógico bastante coherente y además siguiendo un poquito la nueva mecánica que han metido en esta última expansión de efectos de una vez por partida igual que zarimi que también es un turno extra y también es solo una vez por partida e igual que por ejemplo el tabernero que también es un efecto muy poderoso pero también es solo una vez por partida es una muy buena solución que de hecho yo creo que los jugadores de salvaje agradecen que por fin lo hagan pero yo creo que tienen que estar muy enfadados en el fondo con mucho resquemor de decir blizzard y por qué no lo hiciste antes pero bueno luego otra de las cartas que también estaba muy fuerte en salvaje la baba gloriosa de salibes que era ganar muchísimos cristales de maná al limpiar mesa pues ahora en lugar de ganar cristales de maná es refrescar cristales de maná con esta carta era bastante fácil ganar absurdas cantidades de maná y hacer abusos de cristales de maná gigantes ahora ya la administración de cristales de maná va a tener que ser mejor porque es refrescar va a tener siempre en cuenta tu maná máximo y esto sobre todo hace que en los turnos más explosivos en turnos 1, 2, 3, 4, 5 que podías abusar de esto a niveles estratosféricos pues ya no sea tan 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 abusivo lo cual bastante lógico la ubicación de divididos en el valle de alterac el cementerio de de pícaro que activa los últimos alientos dos veces y dura tres turnos la suben a cinco cristales originalmente tres le suben un más dos y esto en gran parte pues todos los mazos que surgieron de pícaro últimos alientos en su momento el big rogue que invocaba los nectulón luego la mina marina y tal que de hecho ah no no es mina marina también pues eso el mazo de mina marina y todo eso de ciudad sumergida que hacía muchísimo daño todas estas cartas nerfeadas así que todas las cartas que hemos visto hasta ahora el dibujito aquí incluye todas las cartas que hemos visto incluyendo el vendedor de milagros vale porque el aceite de serpiente no es una carta coleccionable pero si el vendedor de milagros y la misión de mago de un goro todas estas cartas las podremos desencantar por su coste de creación vale evidentemente recomiendo desencantarlas todas a no ser que vayáis a jugarlas inmediatamente ya porque así pues abusáis de el descuento el bonus de reembolso de la otra manera no y si las podéis utilizar pues las podéis a craftear vale yo en mi caso pues evidentemente cartas que tenga duplicadas porque tengo ya yo que sé el horror encarcelado de brujo la tengo distintiva pues todas las demás me las voy a nerfear ¿no? reno jackson si lo tengo en normal pues me lo desencanto en normal y el dorado me lo quedo y así un montonazo de cosas ¿no? así es que bastante bastante bien y no hemos terminado nos quedan los buffos los buffos nos lo recuerdan de todas maneras aquí todas las cartas de duelo en las tierras inhóspitas que sean de no duplicados curtus reastrastat el durin de cazador el espíritu de la tierra inhóspita el ise doctora jolidae bran marut es verdad y reno llanero solitario todas van a cambiar al mazo inicial si tu mazo no tiene duplicados al inicio de la partida el grito de batalla se activa ya que te metan pestes o cualquier otra carta en el mazo no te desactiva las cartas en amarillo y a los mazos con duplicados o que creen esas cartas aleatoriamente aunque no tengan duplicados no se va a actuar eso es un buffo para empezar a todas estas cartas vale porque efecto reno y bran no quería jugar ninguna de las demás en un mazo con duplicados nunca no rentaba y luego también tenemos buffos como tal mago el mago puro hechizos que es totalmente malísimo y recordemos que ha nerfeado indirectamente el mago rainbow pues este hechizo de magos solo hechizos lo bajan a un cristal de maná y ahora esta carta se vuelve muy interesante robas 3 cartas si tu mazo no tiene minions cuestan 3 cristales menos bastante interesante ahora llevar 2 copias de esto va a rentar seguro recordemos que también nerfearon la carta que invocaba el elemental de agua ¿no? luego esto es tochísimo ¿eh? la salva de puesta del solo como se llame la bajan a un cristal de maná esto gente es un nerfeo indirecto ya que es un nerfeo indirecto a los mazos de zarcillos chaman zarcillos y sobre todo guerreros highlanders zarcillos mueren como tal los arquetipos esto yo creo que a muchísimos va a alegrar un montón a otros va a entristecer pero bueno y es que antes jugabas a que los zarcillos llegabas a invocar solo hechizos de coste 10 y como los hechizos de coste 10 eran este y el de brujo pues era una condición de victoria ahora ya no ahora solo estará el área de 10 de maná por lo cual los mazos de zarcillos no es que ya sean poco viables es que son 100% inviables a partir de ahora imposible jugarlo ya no vas a ganar y en cambio para magos solo hechizos este hechizo se vuelve muchísimo más interesante porque por coste 9 no tenías absolutamente nada más y encima todo es más barato así es que muy bueno para magos full hechizos llevar esto porque haces esto en turno 9 y ya en turno 10 el hechizo legendario que te lo repetía todos te mejora muchísimo la curva y también muy bueno para con el otro hechizo de antes porque por 5 de maná te robas este lo bajas por 3 de maná y en turno 6 podrías ya hacer esto lo haces los dos un turno antes antes era por turno 6 te lo bajarías al 7 tal entonces viene mucho mejor el combo muy tocho la verdad luego otro buffo a mago mago lo buffan para que sea más viable otra alternativa mesadune el fracturado este esbirro legendario de elemental de duelo en las tierras inhóspitas totalmente olvidado lo buffan un cristal de maná era 6 de maná pues ahora lo buffan a 5 ¿qué es lo que hace? para quien no lo conozca te roba un elemental y lo parten 2 el partir los dos es que el cuadro es exactamente el mismo pero las estadísticas son la mitad siempre las dos así es que pues quizá esta carta se vuelva mucho más interesante y jugable no lo sé luego buffo a druida daño de hechizos un poquito de miedo pero claro lo que buffan es las estadísticas de las cartas de daño de hechizos no el daño de hechizos como tal esta carta que si tú tenías daño de hechizos en lugar de costar 5 cuesta 3 y te invoca las arañas los escarabajos que te invoca en lugar de ser 1-5 ahora son 2-5 mucho más interesante ya que pueden tradear mejor y luego además bueno zok esta carta del festival legendario que salían los bichitos dependiendo de tu ataque y tu armadura lo bajan a un cristal de maná así es que druida poder de héroe puede que se vuelva un mazo mucho más viable gracias en parte aparte de todos los nerfeos el buffo por esta carta y luego está la que otra que os decía el draco de chía que le suben más 1-1 era originalmente un 4-2 perdón un 2-4 pues ahora es un 3-5 ahora ya no va a ser tan desagradable jugarlo por su coste de maná sigue teniendo el mismo cuadro pero la forma primera es un 3-5 muchísimo mejor luego en cuanto a chamán que las cartas nuevas de chamán totalmente injugables pues también las buffan fijaos que son cambios a cartas de la nueva expansión excepto la salva esta de brujo excepto la salva de mago que yo creo que lo han hecho en gran parte también por los zarcillos los demás son cartas de la nueva expansión a ver si sale ya el taller de mirífico la bajan un cristal de maná más muchísimo mejor un cristal de maná menos la verdad y además como los hechizos son de 5 o más pues a lo mejor ya en turno 5 puedes curvar precisamente una de esas babosas que te lanza un hechizo ¿no? muy interesante eso también otro buffo que este es un poco extraño pero bueno otro buffo cambio a chamán y guerrero ya que sobre todo a guerrero lo nerfean mucho y esta carta se ha vuelto bastante injugable desde el nerfeo la ajustan es un punto medio de como estaba originalmente a como está ahora ¿no? en lugar de ser 5 la bajan a 4 pero el descuento es solo 1 esta carta originalmente era eso 4 de maná 1 de daño a todos los esbirros 3 veces pero cuesta costaba 2 menos si hubieses lanzado un hechizo del turno anterior por lo que te bajaba a 2 cristales era brutalmente abusivo para combar con acólito y tal ahora solo se baja un cristal de maná o sea puedes jugarla a pelo por 4 igual que antes pero si la juegas descontada solo 3 ¿vale? a pelo es igual que antes del nerfeo y descontada es igual que después del nerfeo ese punto medio me parece bastante lógico aún así el tema de combar con acólito me da un poquito de miedo pero bueno como no está reino y tal sí que es verdad que para compensar un poco y sobre todo para que esta carta no fuera absoluta basura que se había convertido de repente en absoluta basura me parece mínimamente razonable ¿vale? además justamente el que no sea hechizo de coste 5 puede hacer que sea mejor jugar esto y agaza en el mismo deck ¿no? ya que robarte esto era bastante malo con agaza y luego tenemos cara robot en lugar de cara putria cara robot que era totalmente basura absoluta era un 3-9 te daba dos minis cada vez que recibe daño pues ahora es un 4-12 muchísimas más estadísticas yo dudo mucho que tú quieras jugar esta carta en cualquier deck de guerrero aún así el aumento de estadísticas pues quién sabe ¿no? luego de cazador big el juguete tiranosaurio este tiranosaurio de juguete de 7-6 último aliento 5 a 7 todo 7-7-7 último aliento 7 daños a un espirro enemigo aleatorio mucho más interesante de jugar muchísimo más que era la peor la peor big bestia con diferencia el king plus mucho mejor aunque era un poco necesario bufarlo el perro hueco era mucho mejor aunque tenía poca estadística el robo de vida de haber utal mugla también mucho mejor pues bueno tampoco creo que el cazador big sea viable por esto pero bueno ya veremos en la práctica quién sabe y luego otra carta de la nueva expansión también barba dorada 5 de lo bajan a 5 de maná era malísimo de las peores cartas de toda la expansión de 6 la bajan a 5 cristales de maná muy tochito eso luego otra cartita para pícaro la ubicación que también era de las peores de toda la expansión hacen que el próximo minio en lugar de ser 4-4 sea un 5-5 más coherente con la misión de pícaro en su estado original precisamente y hacen que esta carta sea más viable que la absoluta basura bueno vale y luego de brujo big demonios la máquina esta de invocar los dos demonios dos copias de dos demonios de 9 a 8 era muy mal hechizo por 8 de maná me parece absolutamente caro pero bueno ya veremos si es que sigue siendo mínimamente jugable de todos modos luego este hechicito el hechicito este de sacerdote dragones también injugable no te rentaba llevarlo uno de daño y se repite por cada dragón que tengas en la mano pues lo bajan a 3 teniendo en cuenta que además nerfean zarimi pues ya una versión un poquito más lenta de sacerdote con esto quizás sea interesante luego esta carta para sacerdote sobre curación le bajan un cristal de maná muy bueno esto ahora un sacerdote sobre curación con esto probablemente le rente llevarlo un cristal de maná además es muchísimo y el poder de oro es gratis todos los turnos a no ser que maten esto es muy poderoso y esta carta neutral que diría yo que sobre todo buffo para pícaro piratas el distribuidor de tesoro que era cada vez que invocabas tú un pirata le daba más uno a ese pirata pues ahora es más uno a ese pirata y a él mismo así es que conforme más piratas vas sacando los buffos son por dos a él mismo y al pirata nuevo bueno a ver si pícaro piratas o cualquier otro mazo de piratas sea mínimamente viable y luego mirífico lo buffan en general todo lo que no son los mazos de demon hunter mago y brujo todos los de otros demás mazos los han mejorado ¿cómo los han mejorado? no lo sé pero me encanta me parece brutalísimo porque yo lo he dicho ya más tantas veces me gustaría que mirífico fuese más jugable y muchos mazos son demasiado basura y con que los mejorasen un poco estaría mejor se agradecería bastante así es que fantástico que crecega más jugable que sea difícil pero viable hacer un reto de subir a leyenda solo con mirífico por ejemplo y que sea una carta meme divertida pero bastante más jugable que ahora que es basura el de mago no lo cambian que el de mago me parece bastante malillo la verdad pero bueno el de demon hunter y sobre todo el de brujo sí que eran increíblemente buenos así es que le veo más sentido y me parece perfecto que buffen en los demás aparte hay que tener en cuenta que a algunos de los otros mazos le afectan los cambios de equilibrio así es que ni tan mal y bueno nada más no lo alargo más porque ya se ha hecho el vídeo muy largo pero es que son muchos cambios mi puntuación con estos cambios le meto un 9 la verdad un 9 de 10 me parece brutalísimo en los cambios no le meto el 10 porque no lo veo 100% claro de que esto sea lo mejor del mundo sobre todo porque creo que el juego tampoco va a hacer un cambio gigadrástico sí que va a cambiar bastante pero tampoco lo tengo yo clarísimo que vaya a ser súper drástico pero el que se hayan mojado en hacer tantos cambios de golpe al mismo tiempo para mí es muy bien hecho muy bien hecho y bueno lo que más me importa es el comunicado que hicieron ayer de que van a tener anteayer mejor dicho de que tienen la intención de seguir metiendo mano si es que es necesario entonces si van a seguir haciendo cambios si es que resulta necesario que para mí es lo más importante pues perfecto que tengamos un poquito menos nivel de poder que las partidas sean más jugables a mesa y todo eso es lo deseable así que nada más no me alargo más que ya se ha hecho suficientemente largo espero que hayáis disfrutado si así ya sabéis dadle me gusta y dejad la opinión en los comentarios hasta otra gente tu mundo está condenado gracias 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 Gracias.